Hola amigos, soy Yolanda Ventura y los invito a darse a la fuga y también los invito al Teatro Telme con este del 28 y a la Ediana para ver Kira, Tur, Pop and Rock, 22 talentos en escena, Varginis, Tini, Chet, Plan, Pantango, René, Demi, Puro, El Tío, Clara y Monar, esto se lo pueden ver, todas, todas, todas las canciones de los 80 y son así. Gracias, Chiquillo. Bueno, buenas tardes, yo soy René y muchas gracias por esperar, me causas ajenas a nuestra voluntaria, varios accidentes, porque nos tocó un choque, un intento de suicidio y el avión salió media hora más tarde, o sea, completito. Bueno, muchas gracias y muy contento, yo soy Frank, la ficha azul del Clubo Parchís y contento de volver a estar aquí en Guadalajara después de, desde febrero, ¿no? Marzo, Marzo. Buenas tardes, soy Tino, la ficha roja de Parchís, encantadísimo de volver a estar en Guadalajara, a ver si mañana nos sale todo bien, que tenemos muchas ganas de que el show sea lo brillante que queremos que sea. Gracias, gracias y disculpen por la espera y ahora tendremos las preguntas que queráis. Hola a todos, muy bienvenidos, soy Yolanda Ventura, la ficha amarilla del Clubo Parchís y pues gracias por estar aquí, por apoyar este proyecto. Hola, buenas tardes, yo soy Gemma, la ficha verde del Clubo Parchís y nada, muy contenta y muy emocionada de estar aquí con todos ustedes y con todos mis compañeros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Gabriel, ex integrante del Grupo Los Chamos y feliz de estar aquí en Jalisco compartiendo con todos ustedes. Gracias por la espera, discúlpenos por la tardanza, pero estamos muy emocionados de estar con todos ustedes. Buenas tardes, soy Walter de Chamos, a pesar de que traigo la playera de Parchís. Pero es que esta simbiosis es tan especial, donde todos compartimos un fin, que es traerles amor y lo mejor de la nostalgia. Bienvenidos y gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Winston Chamos, yo sí traigo la playera de Parchís. Y bueno, hubo pequeños incidentes, el avión casi no aterriza, y después en el camino un señor se iba a suicidar, queríamos que se tirara del puente y no se tiró. Pero bueno, aquí estamos, felices de estar en Guadalajara, recuerdo niños, esta ciudad hermosa y espectacular. Y bueno, esperando invitarlos a todos el día de mañana a que asistan a este gran encuentro, reencuentro de todos estos amigos. Teníamos años que no nos veíamos. Un abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Sandra, de Grupo Fandango. Aún Fandango. Encantadísima de volver a estas tierras, que me encanta Guadalajara, me encanta el tequila. ¡Buenas tardes! Y estoy muy feliz de tener esta oportunidad tan maravillosa de compartir un escenario con toda esta gente tan talentosa. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Alexa de Fandango y estoy súper contenta de estar en Guadalajara con las Fandangas, que nos traen tantos y tantos recuerdos. Hoy te lo habíamos platicado en el avión, Chihu y yo, de tanta historia que hemos tenido en las Fandangas aquí en Guadalajara. Y feliz de regresar aquí con Pachis, con Chamos, con Llari Monarres, con René. Adiós, René. Con Diego, con Alex, y con Ilse y Mimi, que no están, pero mañana llegan. Es Alexa. Envio. Envio. Ay, y dice, oye, ¿dónde están? En Diego y Alex también. Están en los resucitados. ¡Ah! Bueno, bueno, ¿qué les están, envio? Es la nota juvenil. Los envió. Buenas tardes, yo soy Rocío, estoy feliz de estar en casa y les doy la bienvenida a todos, a toda mi familia Giratur, de que estén aquí en Guadalajara. Ya voy a llorar. ¡Ay, Dios! Pero bueno, estoy muy emocionada de que estén aquí. Los vamos a tratar muy bien, ¿verdad? Que los vamos a tratar a todos ustedes aquí en Guadalajara. Eso es todo. Yo soy Rocío de Fandango y muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo están todos? Estamos muy felices de estar aquí en Guadalajara. Soy Ana Vela, de Fandango, oficialmente Fandango. Podemos usar el nombre ya y estamos muy felices por estar aquí. ¡Bravo! Sí. Y este, lo vamos a estar mostrando. Y muy contentas de mañana poder presentarnos ante todos los tapatíos aquí en un show que van a gozar muchísimo, donde van a escuchar todas las canciones de nuestra época que todo mundo se sabe. Entonces, esperándonos mañana por ahí. Hola, buenas tardes. Soy Jesús Monárez. Y pues estoy muy contento de compartir el escenario con toda esta gente maravillosa. Y agradecido con GiraTour Pop Rock por darme la oportunidad una vez más de subirme y cantarle las canciones que hace algunos años, gracias a Guadalajara y a otras ciudades de México, pues pude comer con aceite de olivo. Gracias. ¿A quién es como ha sido esta experiencia ya arriba del escenario? Sobre todo, ¿cómo se? Parece que se llevan bien, no sé si le han ido. Sí, bueno, más o menos, pero no, la verdad hay una química increíble, no sé si sea porque somos contemporáneos, porque hemos compartido la misma música, porque tenemos un poco la misma edad y las mismas experiencias, pero la verdad que sí hay una energía increíble que la van a poder ver mañana. ¿Qué quisiera saber cómo hicieron para armar el show? Porque son tantos y son tantas canciones, ¿cómo decidieron incluso el orden de las apariciones y las interacciones? ¿Qué tan difícil fue y desde cuándo viene este evento? Bueno, el primer show fue en Monterrey, en el mes de septiembre, mis compañeros viajaron desde España, yo vivo en México, las chicas de Fatango viajaron desde Monterrey, Guadalajara, viven en diferentes partes, los chavos vinieron unos de Venezuela, otros de Miami, o sea, la verdad es que logísticamente es muy complicado el proyecto, estuvieron aquí como unas tres, bueno, en la ciudad de México como tres semanas, donde estuvimos viendo los números musicales en conjunto y las participaciones, es decir, en el show tú vas a poder ver canciones de, pues, René cantando con los envió, o con las Candango, o Parchís cantando con Diego y con Alex de Timbiricho, con Candango, con Chamos, eso creo que es lo más mágico del show. También vas a ver a cada grupo cantando sus propias canciones. Entonces, ¿cómo se decidió? Pues yo creo que los empresarios vieron cuáles eran las canciones que la gente más ganas tenía de ver, las que se habían bajado más de YouTube, las más emblemáticas de cada grupo, obviamente faltan, pero estamos hablando de cuántas canciones, son tres horas de show, 42 canciones, y todas te las sabes, y todas las puedes cantar. Entonces, creo que eso es maravilloso, poder estar en un show durante tres horas cantando todas esas canciones que en algún momento de tu vida te traen recuerdos de ese momento, ¿no? Y la verdad es que el Monterrey fue mágico, y esta energía, lo que platicaste, sí nos llevamos muy bien. Yo creo que en estos momentos de nuestras vidas, ya somos lo suficientemente mayores para dejarnos en los atras, y entender que aquí venimos a pasarnos lo bien. Nada más. Y eso es lo que está en el show. Aparte sí somos lindos. La verdad somos bien. A mí me gustaría preguntarles, sé que el público va a estar muy agradecido por volvernos a ver el escenario, pero sobre todo... ¡Yo te conozco! Sobre todo lo que quiero preguntarles es, además de que los fans van a disfrutar mucho, creo que ustedes disfrutan más, ¿no? Y volver al escenario, porque no es que hayan tenido que ver las fracasadas, terminó en ese momento, ustedes mismos decidieron hacer una pausa, y ahora creo que lo van a disfrutar más que en la época original. Absolutamente. Tengo una anécdota muy, muy, muy personal. El primer día de los ensayos, cuando me acosté en mi cuarto a descansar, la primera imagen que me vino fue todos en el salón, pero siendo niños. Y lo puse en el chat de GiraTour. Era una cosa mágica, era espectacular, una cosa que te lo cuento y se me paran los pelos. Éramos todos esos niños, a los 50 años, reencontrándonos, reunificándonos, con esta maravilla que es la música, que lo que nos trae son buenas vibras, buena energía, buenos recuerdos, de esos momentos fantásticos que todos vivimos. Realmente ha sido muy especial, un encuentro fabuloso, y como lo acaba de decir Yola, ya somos lo suficientemente maduros como para disfrutar al máximo esta unión. Es increíble, y eso es lo que ustedes van a notar y sentir, y es lo que estamos transmitiendo en este momento con todo esto. ¿Hay planes de sacar un DVD, una gira importante, una gira muy importante, seguramente la gente va a querer también tener ese recuerdo? Pues nada te puedo decir. Seguramente sí. Seguramente sí. Ahora este es nuestro segundo concierto, este venimos con mucha más fuerza, la verdad que se ha creado una familia increíble a GiraTour, o sea, hay una energía increíble, una amistad, un coleguismo bárbaro, y también estamos viendo cómo vamos avanzando al mismo tiempo con el show, vamos también añadiendo algún cambio, mejorando cosas, entonces yo creo que en breve vamos a dar muchas más noticias muy interesantes, como puede ser lo de un DVD en directo, nuevas fechas muy bonitas, vueltas a las mismas ciudades como Guadalajara, como Monterrey, o sea, van a haber muchas más sorpresas, porque esto está empezando ahora mismo. O sea, empieza, empezó Monterrey, sigue Guadalajara, que es una de las ciudades también a las que más cariño tenemos, nosotros para Chile estuvimos aquí hace exactamente en marzo, estrenando nuestro documental, tuvimos el gran honor de estar aquí en Martín, nos tratasteis increíble, nos pasamos divino y volver ha sido algo muy emocionante. ¿Para ustedes, digo, recuperar el nombre después de cuántos años? ¿Puedes hacer un poquito ese recuento? Para sacarle edad. Vamos a 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 sacarle edad en ese tema. La que logró. No sé cómo le sería importante recuperar ese nombre. Y creo que fue cosa divina, fue cosa de Dios. Nos pusimos en mano de una abogada y se dieron las cosas. Y después de algunos meses, hace apenas una o dos semanas, nos dieron el nombre. Y estamos muy, muy contentas de tenerlo. Significa muchísimo para nosotros. ¡Es muy divertida! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué tequila, sí, por favor! Yo de este lado. Soy Peter Amundis, del lado Pink. ¡Ah, qué tal! Chicos, bienvenidos a Guadalajara. De verdad es un honor tenerlos aquí. Pues ahora sí que son icónicos no solamente de los 80, 90, han mancado generaciones. Ahora sí que ustedes comenzaron como una gira que fue muy importante, el 90's Pop Tour, que empezaron con tres fechas también, incluso Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Porque ellos también decían que no sabían si iban a haber más fechas o no. Ustedes ahorita nos comentaban que hay muchos planes para más fechas. Y también, bueno, voy a preguntarle si tienen planes para seguir y seguir y seguir. Y otras, si les gustaría tener invitados, también como de los 80's. Así de que, oiga, pues hay que invitar a tal o a tal artista. ¿Han considerado a un invitado? Yo pienso que aquí el protagonista es la nostalgia, ¿no? Y la nostalgia va de la mano con todo lo que está pasando. Hay muchos íconos que quizás no están aquí con nosotros, que próximamente van a ser invitados o quizás van a estar en una fecha o X, ¿no? Pero lo importante de todo esto es que estamos en una cámara del tiempo, ¿no? Es en el momento de presentarte, se presenta Gira Tour. En ese momento es como que hay un déjà vu, hay un cambio, hay una atmósfera totalmente diferente y la energía, la sinergia que manejamos todos nosotros se hace presente y se hace interactiva con el público que está en ese momento. Es una explosión de emoción. Son tantas cosas que se unen, juego de luces, magia, el soundtrack que es increíble. Y los íconos, los íconos que fueron protagonistas de ese momento que se hacen presente para hacer un detonar que se llena de emociones. Son 42 canciones, pero el show parece que durará media hora porque es tan, tan rápido, tan emocionante que te quedas con las ganas de tener más de Gira Tour. Gracias. Muchas gracias. Estuvo increíble. Estuvo increíble. Fue nuestro primer show y estuvo increíble, nos lo pasamos increíble. Fue un soldado, estuvo padrísimo. La experiencia de todos, haber sido nuestro primer escenario, tenerlo también en casa, porque es nuestra casa, ¿no? Fue un soldado. Y pues fue maravilloso, la gente respondió muy bien. Y nosotros nos divertimos en grande. Muchachos, buenas tardes. Pues no es lo mismo los 20 que los 30, ¿verdad? Yo los veo muy bien. Te voy a subir un poco, ¿eh? No hay problema. Es que vinita para el caballero. ¿Cómo fue el proceso de regresar a las coreografías, de volver a escuchar las voces, o es que un trabajo o... ¿Pes en el arco que fuera un buen tiempo? Bueno... ¿Me lo estáis? Sí, sí. A ver, coreografías, tenemos nuestro maestro, maestro Charlie. Teníamos cada uno nuestros bailes de cuando éramos chiquitos. Personalmente, para mí fue un problema, porque yo me acordaba de los anteriores, y es como un poco caos, ¿no? Pero bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que tenemos tantas ganas, que la verdad es que venimos aquí, y estamos seis horas ensayando, siete, y los tratamos. Estamos ahí todos cansados, pero vamos intercalando, ¿no? Unos, otros. Y estamos encantadísimos. Llega la noche, estamos... Errotados, porque claro, evidentemente la edad ya no son mis 13, 14, 15 años, evidentemente. Pero otro día le dije, le dije a una persona, le dije, es como si hubiera despertado y volvía a estar en el mismo sitio y no hubieran pasado esos 75 años. Evidentemente ha pasado, y lo notamos. Pero es como un sueño, ¿no? Al estar en el escenario y ver otra vez la gente aclamándote, y para eso, eso es un regalo. Es un regalo hermoso que nos ha dado la vida. Y hay que aprovecharnos. Muchos de ustedes hicieron una pausa en sus carreras y ahorita tienen hijos, hijos ya grandes. ¿Qué pasó cuando les contaron? ¿Qué pasó cuando volvieron en el escenario y no podían llamar a mi mamá? ¿Cómo se puede que no recuerdo conmigo? Yo tengo dos hijas, una vivía en Miami, otra vivía en Dinamarca. Y no sabían que el chamo Winston existía. Porque, si no, nosotros nos dedicamos a otras cosas en Venezuela. Fuimos comerciantes, nos dedicamos a otras cosas. Y de repente se abre este mundo, otra vez antíptico. Nunca dejamos la música. Pero a mis hijos, yo nunca les hablé que, mira, tu papá y tu tío cantaban y bailaban. No sé, no era importante. Se le das en la tour. Todas las metidas en las redes. Y bueno, yo lo que sé es que, al otro día, mi hija me llama llorando. Llorando y me dice, papi, ¿por qué tú no me dijiste que tú sabías cantar y bailar? No sé cómo no estar cuentas. Sí. Entonces, bueno, nada, es increíble. Increíble, increíble, de verdad, también compartir eso con los hijos, con la familia. Por eso mismo, por el tema de la pausa, ¿no? Que hubo un juego en nuestras vidas, que dejamos de hacer eso. Pero es una alegría enorme, inmensa. René, digo, sigues generando, bueno, todos en su momento fueron como, eran conciertos, con gritos y gritos. Hoy esas generaciones que crecieron a la parte de ustedes también siguen gritando y sorprenden a sus hijas, ¿no? Al verlas gritando a las mamás en los conciertos. Mi mamá también es esa parte del par. Entonces, ¿cómo lo siguen viviendo? Realmente, el espectáculo se ha convertido en un espectáculo familiar, no solamente la persona que, bueno, sería a nosotros contemporáneo, perdón, sino pues sus hijos, como dices tú, que ellos pues a través de los años le han dejado saber asocior quienes eran sobartistas en su época. También las acompañan los padres, las que tienen la suerte de que todavía estén en sus padres vivos, pues muchos de ellos también van. Prácticamente es un show, un espectáculo familiar. O sea, van los padres que eran los que los llevaban en aquel momento de shows, van nuestra generación, nuestro público, más sus hijos. Es totalmente familiar, es totalmente otro ambiente. Creo que es... En ese aspecto es bien diferente de antes, solamente pues era nuestra generación, entonces éramos niños. Ahora se ha convertido como un show familiar. Sí, sí, además, fíjate un detalle muy curioso, que es que hay una nueva abogada, por ejemplo, René era para las chicas más mayorcitas, pero en el caso nuestro, ya aprovechamos que vienen también los niños pequeños, porque hay una nueva jornada que está creciendo con la música de Parchís, casualmente, porque nuestros fans, que ahora son papás, a sus niños les ponen la música de Parchís y están encantados con las películas. Entonces, la verdad es que estamos teniendo un público muy vallopinto, ¿verdad? Mi nieta, mi nieta que escucha a Parchís. Exactamente, de verdad, mi nieta, el otro día me puso mi hija, eso fue la semana pasada, a mí me dice mi nieta, Wim Wim, y mira, mira, Alessa, Alessa se llama mi nieta, bailando canta-chamba, canta-chamba, y baila para canta-chamba. Y yo decía, ¿qué es? Tú, Frank, me pusiste unos niños, no sé si es familia tuya, bailando, sí, una cosa increíble, y eso es como la música conecta a generaciones, no importa el tiempo, ¿no? Es atemporal totalmente. Y como dice René, es que vienen las que eran mamás, ahora son abuelas, o sea, tienen cuatro generaciones. Y respecto a la otra pregunta de los bailes, lo mejor es ver la adaptación que ha tenido el señor Monagres a la hora de bailar precios. Y lo tenéis que ver, es increíble. Cuando se pone a hacer el rulo en el suelo, y hace la... ¿cómo se llama el chocacé? Muchas gracias. La fotografía que mejor hace es la de Endio. Nosotros hemos visto el espectáculo, y vamos a poder ver Pandango, casando con a lo mejor las flans, y los chamos con los Endio, y venidos, etcétera, o cada quien tiene sus espacios. Hay fusión. Hay fusión. Todo lo que hay. Sí, una de las cosas más interesantes que apuntaba Yolanda antes es que independientemente de que cada uno tenga su repertorio y sus canciones de siempre, GiraTour lo que aporta es que vamos a poder ver de repente a Flans cantando con Parchís, o vamos a poder ver a Enviou bailando con Chamos, o Timbiriche con Las Fandango, quiero decir, todos interactuamos, aparte de que además, ¿me permite suena que lo he terminado? Es que el micro se lo queda. Es la que no suena el cuerpo de Marina de René. Salvo la primera canción que la hacemos todos en conjunto y la última. Estamos ahí todos. Yo de todas formas quería apuntar también a una cosa importante y es que ha sido complicado organizar GiraTour y poder sincronizar a tanta gente a 22 talentos en escena tantos grupos diferentes. Pero que realmente todo esto al final está del otro lado. Está en la gente. O sea, si en realidad en el público no existiese lo que apuntaba Gabriel, la nostalgia de echar la vista atrás, de acordarte cuando tenías 15 años, cuando no había que pagar recibos, que tenía responsabilidades de niños, ni nada, no estaríamos aquí. O sea, ahí realmente en el público, en la gente existe un movimiento nostálgico de que era acordarse de tirar de esas canciones que cuando no tenías nada más que tiempo para bailar y para cantar, pues de alguna forma durante tres horas es lo que les vamos a dar. Vamos a hacer un Kit Kat, un paréntesis y nos lo vamos a pasar teta, con lo cual mañana el adulto de Telmex tiene que estar a reventar, por favor, venid todos porque lo vais a pasar muy bien. Es un viaje en el tiempo. O sea, muriendo a perder, muriendo a lento es también una canción ícono de Tubiriche y pues está bien padre, no se lo puede perder como digo yo, bien bonito. Muchachos, ¿de qué les habla? Que todos los grupos tienen temas que se convirtieron en clásicos y siguen pasando de generación en generación. De los últimos años para acá pues hemos visto temas fugaces en modas pasajeras y el público los tiene de regreso ¿qué está pasando con el de usted? Interesante eso. ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien! Mira, yo creo que los ochentas dejó una huella muy grande precisamente por la calidad de los temas que surgieron. Para mí, por ejemplo, es un agasaco poder compartir el escenario con Flans y cantar canciones que me grabaron ni ella, con Tibiriche también. De repente saber que Fantango conoce las canciones que cantaba Lara y Monarres y entonces esa fusión que hacemos en el escenario es lo que genera la magia de este espectáculo. Yo creo que nosotros hacemos, tomamos lo que la técnica y los avances de la tecnología nos puede dar ahora con las computadoras, con las, con toda la producción que tenemos y si a eso le sumamos la parte esencial que son las canciones, yo creo que ahí es la clave donde la gente va. Cuando menos en Monterrey lo vivimos de una manera impresionante como la gente se aprendió al cantar todas las canciones porque se las saben todas. Y para nosotros es un orgullo muy grande, creo que para todos, que después de treinta y tantos años la gente y chavos ya todavía muy jóvenes cantan nuestra música, cosas que quisiera saber que va a pasar de treinta y tantos años. Nosotros ya lo estamos disfrutando y para todo eso estamos bien felices. Dos preguntas más. Agregar un poquito nada más a esto. Es que estas letras maestro que ustedes escribieron pues son letras que ahora son muy diferentes, son letras los decimos en Monterrey la palabra fresas o muy limpias o no sé, muy sanos. Con mensaje. Con mensaje, con algo positivo. Y hemos estado, estuvimos ensayando un poco en el estudio de Benny Bata y Benny nos dijo algo bien importante, bien lindo, que estas canciones había que heredarlas a las nuevas generaciones. Son tan fuertes, han sido tan importantes que han pasado treinta años y siguen siendo con esta fuerza que tienen. ¿Hay que heredar esas canciones a las nuevas generaciones? Estas letras que tú escribiste maestro son... Es que cada generación creo tiene una oportunidad o vive una etapa especial. A nosotros nos tocó todavía la década de los ochentas donde se escribían historias donde no llegabas con una canción y te decían no, no está muy larga, córtale aquí. ¿Sabes qué? No, no, no tiene mucha armonía, quítale. Y entonces yo creo que en el arte, el minimalismo, en el cine o en otros, en otro tipo de arte me gusta. En la música, no. Si a una canción le quitas la armonía, le quitas la melodía, le quitas la letra, no te queda nada y es lo que estamos viviendo actualmente. Perdón. ¿Es correcto, maestro? ¿Alguien dijo dos preguntas? Sí, yo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más?